Se compiere a la derecha, cambió de frente, entró por loco, se tomó el tramo, se va a quedar con el esférico Haciendo la salida muy pero muy peligrosa, la pierda, el número 12, mete del tramo, está el gol ¡Dale el gol! ¡Dale el gol! ¡Dale el gol! Haciendo la salida muy pero muy peligrosa, la pierda, el número 12, mete del tramo, está el gol ¡Dale el gol! ¡Dale el gol! ¡Dale el gol! Dando Jura sigue, Jura no lo pueden parar Jugó al medio para Beltramo, la cambia, al medio para Alonso, se va a Alonso, esta zona en general, se lo ve ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡No me han llegado ya como al de todo! ¡Suscríbete al canal!